¿Necesitas enfocar? ¿Necesitas... no tienes tiempo? ¿Necesitas tener un plan, una ruta y además aprender con un consultor de Marketing B2B? Si este es tu caso, no tienes tiempo para hacer cursos, para estar dos horas cada semana o tres, es un lío de agendas, etc. Si este es tu caso y lo que realmente necesitas es una hoja de ruta fácil en el cual alguien te escuche y te lo haga a medida y donde además puedas tener a través de WhatsApp un foro de consulta directa con esos consultores, pues bienvenida a esta mentoría, no sé si la vamos a llamar Flash, pero realmente lo que te vamos a ofrecer aquí sin ningún tipo de permanencia es una mentoría en la cual nos vamos a reunir por lo menos una vez al mes y luego estaremos pendientes de ti en el WhatsApp cuando tengas alguna duda y te vamos a ayudar a enfocar el Marketing, las ventas de tu negocio, te vamos a enseñar, ese espacio es tuyo, vamos a partirlo, a empezarlo desde la base con ese plan y luego enseñándote a usar herramientas B2B que sean efectivas según lo que necesites, por eso estamos a tu disposición. Por poco más de 100 euros al mes tienes un consultor de Marketing que te va a orientar y te va a acompañar en esta mentoría. Pulsa aquí para más información, no hay ningún tipo de permanencia y nos vemos dentro, que somos expertos en eso precisamente. Mi nombre es Juan Jaminguay, llevo desde el 88 en Marketing y Ventas, especializado en B2B, en Marketing de Empresa a Empresa, soy formador, soy consultor y desde el 2007 en B2Bpro.es, somos expertos en gestión de LinkedIn, entre otros canales, YouTube, email marketing, automatización. Nos vemos en la aventuría, cara a cara, pues venga, apúntate, hasta ahora.